hola qué tal en este vídeo les voy a hablar de el método constructor un método especial que no retorna ningún dato y que tiene como característica que el nombre del constructor debe de ser el mismo nombre de la clase es decir cada clase puede tener uno o más constructores hay una disculpa por esto bueno conforme vaya pasando en el vídeo le voy a explicar más sobre el constructor voy a hacer un ejercicio vamos a crear una clase una clase que se va a llamar alumnos esta clase alumnos bueno tenemos que cerrar su llave y esta clase alumnos puede tener uno o saben que voy a llamarlo mejor operaciones las operaciones bueno no lleva esto esta clase operaciones puede tener uno o más constructores recuerda que el constructor se debe de llamar igual que la clase si así que nosotros vamos a crear el constructor el constructor no nos devuelve nada es decir no le vamos a poner ni tipo void nada simplemente aquí el nivel de acceso que en este caso podemos ver que dice public el constructor es público y luego otra cosa es el nombre del constructor que debe de ser el mismo nombre de la clase el constructor es como un método pero a diferencia de un método común y corriente como los que hemos visto anteriormente el constructor no tiene ningún tipo de dato que nos devuelva es decir no dice aquí como el método main vemos que el método main dice voy es decir nos está devolviendo algo bueno no nos está devolviendo nada pero es un método que nos especifica si el método nos devuelve o no nada en este caso voy no devuelve nada pues el constructor no tiene ni eso no tiene ni siquiera la palabra clave voids simplemente el nivel de acceso que es public el nombre del constructor el constructor aunque nosotros no lo mandemos no lo ejecutemos como lo hacemos con un método normal el constructor se ejecuta cada vez que nosotros creamos un nuevo objeto luego les voy a explicar a nivel memoria cómo funciona todo eso ya que avance avancemos más pero aunque nosotros no mandemos a llamar al constructor este se va a ejecutar por ejemplo vamos a a poner un simple mensaje vamos a poner un simple mensaje que diga hola soy el método constructor entonces es lo único que tiene este constructor ahora vamos a al método main a la clase principal y vamos a crear un objeto de la clase operaciones le voy a llamar op1 y aquí estamos creando un objeto cada vez que hacemos esto se ejecuta el método constructor es decir aquí vemos diseño operaciones con esto estamos mandando llamar al método constructor de manera automática pero este método constructor vemos que no tiene parámetros un método constructor al igual que un método normal el método constructor también le podemos poner parámetros en este caso este método constructor no tiene ningún parámetro entonces aquí como no tiene el método constructor de la clase operaciones ningún parámetro en el momento que creamos el objeto aquí en operaciones no le ponemos nada entonces el método constructor tiene como objetivo inicializar atributos y es creado por el lenguaje aunque no lo veamos en el código aquí lo estamos viendo en el código porque lo estamos pues nosotros se puede decir añadiendo algo pero aunque no lo creemos el código constructor existe entonces vamos a ejecutar este programa vamos a poner console.readkey y van a ver ustedes que va a aparecer este mensaje ya que en el momento que creamos este objeto ejecutamos el programa se manda a llamar automáticamente el método constructor y el método constructor hace su trabajo y nos muestra el contenido en este caso un simple un simple mensaje aquí te das cuenta que dices hola soy el método constructor bueno qué pasa como dije se puede tener más de un método constructor vamos a crear otro método constructor pero hay un detalle si nosotros hacemos esto hacemos esto y queremos que este otro método constructor aquí me va a marcar un error que te voy a decir por qué vamos a poner aquí soy el método constructor 2 aquí está marcando un error porque los métodos constructores no deben de ser iguales por ejemplo dice que ya se definió un miembro denominado constructor con los mismos tipos de parámetros quiere decir que para poder utilizar otro método constructor este método constructor tiene que ser diferente en los parámetros a el otro método constructor por lo cual si le ponemos un parámetro un parámetro por ejemplo un string ya es otro método constructor esto ya es diferente entonces ya no hay ningún tipo de error y tú dirás oye pero en el momento que nosotros creamos un objeto cómo saber cuál método constructor es el que se va a llamar está fácil dependiendo lo que tú le pases aquí al método constructor aquí donde dicen operaciones es el método constructor que se va a ejecutar si tú no le pasas nada el método constructor que se va a ejecutar es este sí pero si tú le pasas un string aquí vamos a poner lo siguiente sólo vamos a poner el valor en la variable mensaje y aquí vamos a poner un mensaje y de aquí lo que observe es lo siguiente voy a ejecutar esto y quiero que veas cuál es el método constructor que se va a mandar a llamar se va a mandar a llamar el método constructor que no tiene parámetros ya que al momento de crear el objeto no le estamos pasando nada y aquí puedes ver pero si nosotros le pasamos algo le pasamos algo aquí al método constructor vamos a poner suscríbete bueno no suscríbete date una vuelta vamos a poner aquí date una vuelta a a mi otro canal Florcita Chanel ese es mi otro canal de entretenimiento curiosidades etcétera aquí no tiene nada que ver esto que diga operaciones no no tiene sentido que le llamemos operaciones a la clase le vamos a llamar mensajes pero esto sirve para que vea si yo le cambio el nombre a la clase ya me va a marcar un error aquí porque el método constructor debe tener el mismo nombre de la clase entonces y aquí el momento de crear el momento de crear el objeto tenemos que poner pues la clase mensajes batalla un poco con el mouse por eso se me deselecciona entonces como nosotros estamos creando un objeto de la clase mensajes y le estamos pasando un string el método constructor que se va a ejecutar es el método constructor 2 y que va a pasar este mensaje que le estamos pasando a este string es un string todo esto que está en comilla se me deselecciona si te das cuenta todo esto que está en comilla doble es el string es el string y este string se va a como es un string en el que estamos pasando el método constructor que se va a ejecutar es este la clase mensajes tiene esos dos constructores y este mensaje el string se va a copiar aquí en el parámetro mensaje y luego con console.gruelline vamos a mostrar en pantalla ese mensaje vamos a ejecutar y aquí te das cuenta que se mandó a llamar el método constructor 2 nos vemos en el siguiente video voy a seguir con el tema de constructores instructor y tenemos esta mayor Pedro .-